Yo viajé a Nicaragua un 23 de enero, ahí cuando los conocimos, la amistad y todo. Pagamos por lo menos un hospedaje, entonces pagamos platicando con otros amigos también, cenamos y platicamos todo pues cómo era la vida de cada uno. Y nos hicimos amistades y nos pusimos de acuerdo cuando él iba a venir a El Salvador a visitar. Me cayó bien porque me acuerdo que yo le mandé solicitud, me la aceptó, yo le escribí, hola. Pues los conocimos, me dijo que quería tener una linda amistad con él, vino, él también le pareció y simplemente me cayó bien por lo físico y todo. A mí las críticas de la gente no me dan ni me atrayen. Yo lo que les digo es que dejen vivir la vida de uno y que vivan ellas su vida para que cada quien le parezca su vida como quien. Uno trabaja para esto, uno no le pide nada a nadie, sino trabaja para que viva su vida.